... Ahí vemos precisamente Ayido Pizarro que acaba de descender del autobús Ahí vemos a los jugadores que poco a poco van a empezar a descender para ingresar al hotel de concentración Un partido ante Gallos Blancos de Querétaro Paunovic tendrá prácticamente el plantel completo a diferencia de la sanción que tuvo Juan Bruneta precisamente por la expulsión ante el equipo de San Luis Poco a poco siguen descendiendo los jugadores del equipo felino Ahí está el patón Nahuel Guzmán que recientemente regresó ante el San Luis Se marcó el regreso del patón después de esa sanción de 11 encuentros Y ya está de regreso el patón Ya tuvo su aparición Allá está precisamente con los niños de la Academia de Fútbol de Querétaro Ahí lo vemos firmando unos autógrafos con los pequeños de esta institución Ahí vemos también el descenso de Ociel A Isauriel Antuna que también a distancia saluda al pequeñito que está aquí recibiendo al conjunto felino Esta Guiñac que le regresa le regala una sonrisa aquí al pequeño que le pide una foto Ahí está Marcelo Flores también Fernando Tapia también voltea y le regresa Él sí se va a acercar con el pequeño este gesto del arquero de tigres que sí se va a acercar aquí con el pequeño para regalarle la foto a este pequeño que vino aquí a recibirlo Ahí está Bueno, allá también vemos todavía el descenso de los jugadores y aquí Tapia tomándose la fotografía Ahí está Lainez que también saluda y se va a acercar Lainez también con este pequeño que aquí está bajo a poquita lluvia y aquí está el saludo Este pequeño ahí está la foto de Lainez y aquí también se le tiene la última Lainez que por supuesto les dedica tiempo Ahí lo vemos Bueno, pues así es el arribo del conjunto felino repito para este compromiso ante el Querétaro los gallos blancos de Querétaro en el estadio Corregidora Martes 17 de septiembre a las 21 horas está programado este duelo Bueno, es así como el conjunto felino hace su arribo al hotel de concentración repito con prácticamente plantel completo salvo la ausencia de Juan Bruneta que fue expulsado en el partido anterior allá en el universitario ante el conjunto de San Luis el equipo de Paunavic que estaba peleando ahí las primeras posiciones de hecho después de ese triunfo con San Luis había finalizado en el liderato de la clasificación general por lo menos el sábado había dormido con el liderato pero posteriormente con el triunfo de Cruz Azul ante la Fiera fue descendido al segundo peldaño pero ahora buscará los tres puntos ante los Gallos Blancos de Querétaro para mantener esa condición de invicto en la apertura 20-24 de la Liga MX 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 CC por Antarctica Films Argentina